hola amigas y amigos de retú como están youtube disculpen bueno como están amigos bueno esta oportunidad sería subiendo con la segunda parte del vídeo de la historia original de dragon city que bueno muchos me lo han pedido y esto sea eso así que empecemos bueno nos quedamos en que debemos pues creó a los dragones puros estos primeros dragones que los volvió puros bueno luego de esto pues deos un día pues estaba pues caminando y vio pues dos dragones juntos que era el dragón tierra y el dragón fuego si bien pues deos pensaba pues algo que sería pues un amorío entre estos dos dragones pero luego se le pasaba porque pues como eran ellos distintos de unas especies una era tierra y otro era fuego pues era pues incompatible de que se juntaran y así que pudiera tener pues hijos y deos pues lo olvidó no lo tomó mucha importancia y luego pues un día de us estaba caminando por un día estaba pues yendo a la a las islas y se encuentra pues con un huevo o algo extraño era pues algo rojo y que es una forma de pues de rocas o piedras de us pues se sorprendió porque era la primera vez que había visto un huevo de este color de esta manera y luego pues deos se pone a pensar que puede que sea la cría o sea el apareamiento el fruto de ese amor que sus viejos del dragón es el dragón tierra y el dragón fuego el fruto de su calor el amor se juntaron para 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 quedarse uno solo bueno él pensó eso y y luego pues se dio cuenta que sí porque tenía al tener el mismo rasgo del tipo tierra el tipo juego era pues una roca quemada es así pues que él es así que pues él pone el dragón roca yamián aunque actualmente se llama el dragón flamícar así que sale el dragón roca yamián deus alberto pues se presiona demasiado porque él piensa que era imposible pues era imposible que quedó que dos dragones de distintas especies se puedan aparear y tener pues una cría es así que él pues es así que él entró curiosidad y dijo pues porque no poder aparear entre esos dragones es así que él intenta aparear varios dragones para que se hagan más especies y bueno pues actualmente pues no se puede hacer eso pero bueno eso es algo incompatible ya que por ejemplo un tigre más león no nos daría pues un resultado aunque pensándolo bien pues sí claro si usted se investiga si juntamos tigre más león nos daría el ligre el ligre es un animal guau y si combinamos un león más un tigre nos daría un tigre guau amigos esto no lo saben ustedes pues bueno acá en este canal estarán muchas cosas que descubre el chane que historique nacional biográfico nacional mega mercenarios tu canal es tu mejor opción acá para que aprenderás muchas cosas interesantes y suscríbete amigos suscríbete a este canal es mejor que todos los canales de documentales de otros bueno sigamos bueno al ver eso pues yo estaba muy feliz y es así que decide pues crear este varios dragones o sea pues se apareó bueno un día pues vio que el cielo las nubes estaban pues negras y que se acerca una tormenta y es así que pues que ve un rayo un rayo que impacta pues a un árbol y al ver eso pues deus se sorprende ya que era primera vez que había visto este elemento al ver eso deus pues lo que hizo es pues en honor de eso decidió crear al dragón de tipo eléctrico con sus padres de grado bien bueno y ahí creo el dragón eléctrico mercenarios así que sale el dragón eléctrico sin pensar pues de una tenía pues cinco elementos agua tierra planta fuego y eléctrico bueno y bueno un dragón pues que es el dragón flamillo que es un tierra más fuego bueno ahora pasamos al otro lado de la historia bueno de usted en un hermano menor porque el que se llamaba pues estar la cosa era la menor de deus y si bien pues darkos tenía envidia de deus porque pues deus era pues el más inteligente y más saudades más pues el que tenía las mejores ideas y siempre él estuvo pues él estuvo envidiaba a su hermano porque era pues mejor que él es después quedar con al ver que su hermano deus había creado pues nuevas especies dragones se puso celoso de él y dijo pues porque yo tampoco no puedo crear estos dragones es así que dar pues crea el dragón de elemento oscuro mercenarios así es que él le da un elemento oscuro es así donde surge el dragón nocturno al que haré eso pues le gustaba muy orgulloso pero también éste no está satisfecho ya que de dos tenía muchos dragones y él sólo había creado pues un elemento el dragón oscuro es así que pues que él atrae todos los dragones de deus a los que tenía pues maldad en su corazón por así decir es así que él atrae a todos los dragones que tenían maldad es así que pues que él combina pues este oscuro más fuego que sale el dragón este fuego oscuro combina pues el tierra más oscuro vampiro tanto a otros muchos dragones salen bueno el deus al ver esto pues está algo impresionado porque veis su hermano ya que había creado una nueva raza de dragones estos dragones éste era pues malvados malos y dar pues pues al ver que tenía muchos dragones muchos que ya pues ya no cabían decide crear pues una isla para estos dragones la isla creepy que como ustedes ven acá pues esta es la isla está es sólo para dragones oscuros y eso es lo que crea dar estos ahí en este hábito estarían pues todos los dragones oscuros es así que pues deus al ver eso pues se sintió amenazado por su hermano darcus ya que estaba interrumpiendo pues la paz de dragon city y bueno es así pues que él crea su dragón al dragón pues deus si conoces dragón está muy genial es sí pues que este dragón le ayudaría pues a ordenar a pues a separar lo malo de bueno así que darcus y deus llega a un acuerdo que bueno pues él le daría a los dragones que tenga maldad en su corazón y después él no tocaría sus dragones bueno por así decir sería pues una división alguna línea de maldad y bondad bueno es así pues que se divide y es así que pues darcus se siente satisfecho y se retira con todos los dragones deus al ver esto pues está algo triste porque esos dragones él los quería mucho por su creación él lo quiere mucho y bueno amigos pues hasta acá sería la historia ya veremos qué pasará amigos qué pasará y bueno espero os haya gustado amigos y nada de su like comentó suscríbase y gracias por los 5100 suscriptores mercenarios espero esperemos pues llegar a los 10 mil suscriptores y nada pues suscríbase amigos deje tu like comparte su vídeo para que muchas personas sepan sobre la historia de dragon city y bueno pues hasta después tengo que avisarles algo muy importante estaba hablando con deus yo personalmente mega mercenario y deus estaba hablando charlamos rato y bueno pues llegamos a un acuerdo de un sitio pues que él me daría pues muchos poderes así es un poco de su poder para dominar dragones amigos y amigos yo tengo poderes y la mezcla tiene poderes y dragones y que no se me hace no me cree no me cree bueno acá mi de aquí mi demostración amigos lo ven amigos lo ven ahora crean suscríbase o enviar estos dragones a que te pides matraca saludos a todos